Vela del Norte Vela del Norte Primicia de mis desamores De mis amores fe testimonial Alay, 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 alay Cárdenas Tus barrios duelen a canciones Que se embriagan con dos bregones De cuando te llamaban Trinidad Cárdenas Tu piel está en el cuero de un tambor Tus manos en la rumba de un cajón Y tu cintura baila en un solar Cárdenas Musa insaciable de mi inspiración Las avenidas de tu corazón Son las arterias de mi libertad Ciudad Bandera De monumentos y de tradición Tula Primera Y con rodillas en el parque Colón Y tu alma se abre desde el puerto a la marina Y dejaste una huella en el pulmón Y pueblo nuevo dibujado en una esquina Y una calzada que va con visión Cárdenas 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 Y estuve en todos tus ricones Cárdenas Prindicia de mis desamores De mis amores Fue testimonial Alay, 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 alay Cárdenas Tus barrios duelen a canciones Que se embriagan con los pregones De cuando te llamaban Trinidad Ay, Cárdenas Tu piel está en el cuero de un tambor Tus manos en la rumba de un cajón Y tu cintura baila en un solar Pero, Cárdenas Musa insaciable de mi inspiración Las avenidas de tu corazón Son las arterias de mi libertad Alay, 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 alay Alay, 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 alay Alay, 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 alay Alay, 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 alay Alay, 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 alay Alay, 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 alay Alay, 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 alay Gracias por ver el video